Con Grecia moribunda, Italia griposa perdida, esperando quizás un nuevo líder y toda la eurozona preocupada por no infectarse, aquí de lo que hablamos es del debate. Primer y último cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy, que sinceramente dejó poco que rascar. Un Rubalcaba nervioso, frío, irónico, calculador, insistente y verbalmente superior, supo conseguir su verdadero objetivo, que en un bloque de 40 minutos se pasase de puntillas por el gran drama económico y social que vive España, los más de 5 millones de desempleados. ¿Dirán ustedes es el verdadero ganador? Pues no creemos que así sea. Luego está Rajoy, la calma nadie se la puede negar, que alguien le saque de sus casillas resulta misión imposible y que Rubalcaba consiga que diga recortes a partir del 20N hubiese sido un milagro. Rajoy se limitó a anunciar propuestas en materia económica y sobre todo a repetir hasta la saciedad, además de eso de insidioso, que vamos a salir de la crisis con confianza y con un programa económico. ¿También ganador? Pues tampoco si se tiene en cuenta que dijo lo de siempre, un espectáculo el que vimos, bueno sin duda para la democracia, pero poco más, mala inversión para ese medio millón de euros que ha costado.